Bien, buenos días con todos. Un nuevo día, segundo día acá en la ciudad de Cusco, ciudad de los incas. Acá han caminado varios incas, varios tavantinsuyos. Y este, ahorita nos encontramos en Sacsayhuamán. ¿Sabías que un solo día puedes visitar muchos lugares en la misma ciudad de Cusco y su alrededor? Sitios arqueológicos, zoológicos y hasta participar en una fiesta de guatia. Esta es curpa. Entonces tú tienes que armar con esto, así como allá, como ese hornito. Y tienes que meter leña hasta que esta curpa sea así negro o un rojo vivo. Luego empiezan a meter la papa, la hoca. Después que terminas de colocar todo, lo haces caer en el hornito y se empieza a enterrar. Si tu horno ha estado muy caliente como ese, entre 10 a 15 minutos va a salir tu guatia. Una experiencia bonita que lo podrás hacer en un solo día. Caminando por pintorescas calles y hasta por acueductos de la época de los españoles. Ven y acompáñame a conocer un full day en la ciudad de Cusco. Masao Trips Bien, buenos días con todos. Un nuevo día, segundo día acá en la ciudad de Cusco, ciudad de los incas. Acá han caminado varios incas, varios tavantinsuyos. ¿Y cuántos españoles? ¿Cuánta sangre habrá corrido por acá? Y este, ahorita nos encontramos en Sacsayhuaman. Ahí está mi familia, mi mamita, mi hermano. Y hoy día vamos a conocer un poquito más de acá de la ciudad de Cusco. Amaneció igual, 4 grados estuvo hace una hora. Ahorita hacía como que salió un poco más el sol. Y bueno, bienvenido acá al ombligo del mundo. ¿Qué tal Sacsayhuaman, hermanito? Me encantó la piedra de dos ángulos. Es muy... ¿Cómo rey o se la han puesto ahí? Sí, ¿no? Hay piedras súper grandotas que yo con todos mis amigos juntos no podríamos mover ni una sola piedra. No, pero ¿qué tal la ingeniería, no? O sea, tan antiguas, mira cómo todo lo que puede hacer, ¿no? Y sin tractor, sin una tecnología tan avanzada como hoy día encontramos. Y encaja perfectamente, ¿no? Es como que si fuera una pequeña rompecabezas. Clim, clum, clum, clum. Perfecto, a mí me encanta, me encanta. También dijeron que acá la estructura está tan perfectamente unida que ni siquiera un billete puede entrar, ¿no? Así que pongámoslos a prueba. A ver, hermanito, por favor. Entra. Hoy sí entra un poco, ¿entra un poco? Pero ya no. Hasta ahí nada más, ¿no? A ver, por la parte de acá. Y sí, efectivamente no ha entrado todo el billete. Lo intentamos en diferentes uniones de piedras, pero no lo conseguimos. Estos chicas sí que fueron unos capos. Lograr en conseguir esta unión perfecta se merece un 20 de nota. Después, en ruta, en la ciudad de Cusco, pasamos por un minizoológico de llamas. Y lo mejor es que está permitido tocarlos. ¡Wow, miren! Encontramos llamas, alpaca. La alpaca suri, lo que nos estaban comentando. Porque sus pelajes es más grande, ¿no? ¡Ay, se mejoró! ¡Sí, se deja! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Bueno, acá en el Perú tenemos cuatro variedades, ¿no? La alpaca, vincuña, guanaco y llama. ¡Uy, esta es una alpaca bebida! ¡Llama! ¡Me están comiendo! ¡No lo llamo! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Come, come, come! ¡Esta es avena! ¡Estamos dándole avena a la ciudad! ¿Qué diablos? ¡La llamita! ¡No lo conoces! ¡No tiene miedo! ¡Ap! ¡Me ha costado por Dios! ¡Eh, un selfie con la llama! Ya casi al mediodía y el cuervo pide los sagrados alimentos. Escuché que cerca de las carreteras en dirección a Sacsayhuaman, las familias cusqueñas estaban cocinando bajo la tierra. Conozcamos un poco sobre la huatia. ¡Guau! ¡Miren esta! ¡Usted festín! ¡Qué genial este lugar! Justo estábamos en la falda, ¿no? De Sacsayhuaman, de los varios lugares arqueológicos. Y estamos en una fiesta así tradicional de acá. El huatia. Huatia es como la pachamanca, pero es completamente diferente. La pachamanca es con piedra caliente. Y la huatia, pues, es con esto de acá. Esto de acá. Y volvemos a ver un montón de familias acá reunidos para hacer su huatia. Por lo general, huatia se hace, pues, en esta época, época seca, que comienza desde mayo hasta agosto. No, hasta julio, ¿no? Finales de julio. Mira cómo las familias se juntan para poder hacer, pues, sus almuerzos. ¡Espectacular! Esto es curva. Esto ya está caliente y está usado, pero lo pueden volver a usar. Entonces, tú tienes que armar con esto, con estas curvas, así como allá, como ese hornito. Claro. Y tienes que meter leña hasta que esta curva, de este color café, sea así negro. O un rojo vivo. Una vez que esté así negro, negro, luego empiezan a meter la papa, la hoja, el camote, haba. Primero se pone la papa, luego va el camote, luego la hoja y luego haba. Entonces, una vez que terminas de colocar todo, lo haces caer en el hornito y se empieza a enterrar. Si tu horno ha estado muy caliente como ese, entre 10 a 15 minutos va a salir tu guatia. Pero si no está tan caliente, va a demorar entre 20 a media hora. ¿Qué tal, hermanito? Muy bueno, me encantó la salsa y la papa está muy rica. Y así disgusté un rico plato de papas nativas hechas en guatia, donde su centro era color lila, acompañado de su chuleta y su infaltable ají. Está muy delicioso. Continuando nuestro viaje por el tesoro arqueológico de Cusco, en la misma carretera nos encontramos con Kencos, un lugar donde se halla el altar de uno de los incas más famosos de Perú. Manco Capac. Este sitio sagrado era utilizado para rituales y adoración. Y a solo 10 minutos caminando desde Kencos, llegamos a otro importante vestigio arqueológico, Tambo Machay. Aquí, el agua es el elemento vital para los incas. Era venerada y empleada en rituales de purificación y renovación. Tras completar el city tour, me aventuré caminar durante 20 minutos desde Kencos hasta el famoso barrio San Blas, sin antes haciendo una parada intermedia en el mirador de San Blas, un lugar donde las parejas escriben su historia de amor sellando su unión con un candado. Bien, nos encontramos en otro punto. Estamos ahorita en el corazón de acá del barrio San Blas. Y justo atrás mío podrán apreciar el acueducto colonial zapantiana. Una construcción del año 1700 y que por acá pasa el agua donde los pobladores en la época colonial tomaban el agua. Ahora ya no creo que puedas tomar el agua acá, sino una super chorrerita. Así que, wow, qué bonito, ¿no? Qué bonito que podemos encontrar así construcciones, mira, por las calles. Caminas por las calles, acá está en Blas de Cusco, encuentras cositas, detalles bien interesantes. Y lo mejor pues es que es completamente gratis, ¿no? Bien, llegué sin querer queriendo acá las calles Siete Borreguitos. Está en mi mente venir, pero no lo estaba acá. Justo está al costado, pues, ¿no? Del acueducto Virreinal. Es una calle, pues, pintoresca, ¿no? Me hace recordar el video de Antioquía, ¿no? En Lima. Y, bueno, no hay, no es que haya una historia representativa en este lugar, pero lo bonito pues las decoraciones, la macetita, las flores, ¿no? Y las pinturas que están en los murales. Muy bonito, muy bonito. Bien, terminamos el día conociendo todos los lugares bonitos. Vamos a hacer casa acá en la ciudad de Cusco, ¿no? En sus calles, sus ruinas. Mira, todo lo que se puede hacer en un día acá en la ciudad de Cusco. Mira, me compré esta ponchita. Bonita, ¿no? Me gustó. Esto va a ser para las alturas que vamos a tener, las próximas aventuras acá en Cusco. Y, bueno, si les gustó el video, por favor denle like, comenten, compartan. Y, bueno, conmigo será el próximo video. Chao. Chau. Hasta que al día solo junten nuestros cuerpos. Chau. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer.